Hola Virgo, estamos acá para hacer tu tirada para la expareja, para saber si tu pareja que has dejado, que se dejaron, o que se pelearon, va a volver o no. Si hay posibilidades de reconciliación o no. ¿Qué piensa tu ex, Virgo, de vos? ¿Qué piensas vos de tu ex, Virgo? ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Cuál es el futuro para tu pareja si es que están peleados o en situación de crisis? ¿Sí? Bueno, vamos a bajar las cartas para Virgo. A ver, Virgo, ¿qué está pasando, Virgo? ¿Cuáles son tus sentimientos con esta persona? ¿Cuáles son tus sentimientos para tu expareja? ¿Cuáles son los sentimientos de Virgo y su expareja? ¿Cuáles son los sentimientos de Virgo y su expareja? Bien, sentimientos de Virgo a vos. Virgo, ¿vos amás a esta persona? ¿Cuáles son los sentimientos de tú? Te mira a la distancia. Esta persona te mira a la distancia, Virgo. Estos son los sentimientos de ella y estos son los tuyos. Vamos a bajar así, ¿verdad? Estos son tus sentimientos y esos son los de ella. Bueno, o los de él, de la otra parte. Bueno, Virgo, vos estás enamorado de esta persona y esta persona te está mirando a lo lejos. Quiere regresar. Vamos a ver cuál es el pensamiento de tu ex, Virgo. ¿Cuál es el pensamiento de tu ex, Virgo? El pensamiento de tu ex, Virgo, es la espera. El sacrificio. Como que... Está esperando. Hay otra carta oculta acá. Mirá. La luna. Estaba oculta. La luna me habla de emociones y sentimientos ocultos. Parecería que tu ex, Virgo, está esperando que estas emociones se calmen. Tiene emociones ocultas. Tu ex, Virgo, tiene emociones ocultas. Te está esperando. Y te está mirando a lo lejos. ¿Sí? Vamos a ver vos, Virgo, qué sentís vos por esta persona. Virgo, qué siente por esta persona. Aparte del amor. Vamos a ver. Aparte de sentir amor. ¿Qué es lo que pensás de esta persona? Pensar Virgo de su ex. Vos estás meditando. Estás acá, mirá. Estás acostado. Meditando. Pensando en esta persona. Vos, Virgo, estás pensando en esta persona. Estás acostado. Y estás pensando en esta persona. ¿Sí? Estás meditando. Estás sacando conclusiones. ¿Cuál es la persona que va a ser? No vas a actuar. No vas a actuar por el momento. No vas a actuar. Por el momento. No vas a actuar. Bien, vamos a ver los motivos de la separación. ¿Cuáles fueron los motivos de la separación de Virgo y Zona? ¿Cuáles fueron los motivos de la separación? ¿Cuáles fueron los motivos de la separación? ¿Cuáles fueron los motivos de la separación de Virgo y Zona? ¿Cuáles fueron los motivos de la separación de Virgo y Zona? Bueno, posiblemente esta persona fue a buscar en su pasado, o en un pasado reciente, fue a buscar a otra persona Buscando amor, pero esta persona no le dio amor Esta otra persona no le dio amor, o sea que el motivo del conflicto acá es que en un pasado esta persona fue a buscar a otra y esta otra persona no le dio nada O le dio amor, pero clandestino Vamos a seguir aclarando a ver cuál es el motivo de la separación Sí, bueno, una de las partes traicionó a la otra Bueno, el motivo de la separación de tu pareja de Virgo fue que una de las dos partes fue a buscar a otra persona ¿Verdad? Esa fue el motivo de la separación Vamos a ver la acción que va a tomar Virgo y la acción que va a tomar tu ex ¿Cuál es la acción que va a tomar? ¿Cuál es la acción que Virgo quiere con su ex? ¿Cuál es la acción que Virgo quiere con su ex? Bueno, quiso salir esta Parece que Virgo no va a tomar acción Parecería que no La acción va a tomar Virgo con su ex A ver Bien, si bien lo estás barajando a la posibilidad La estás analizando, la estás midiendo La estás como tratando de tomar una decisión Por el momento me muestran como que una de las partes está tratando de tomar una decisión ¿Verdad? Bien Tu ex Virgo Tu ex Virgo está tomando una decisión Vamos a ver si Hay amor en esta relación ¿Hay amor? Bueno Hay energía Hay estabilidad Hay amor en esta pareja de Virgo Hay un pasado Están mirando algún pasado, más que nada Hay amor en esta pareja de Virgo Bueno Bueno, hay mucho sacrificio O hicieron mucho sacrificio Muestran como que Están lastimados los dos Sí, ahí como Como que van avanzando Pero muy lento Están mirando a un pasado Y de parte de Virgo Y de parte de Virgo hay amor De parte de esta persona Te mira a lo lejos Está esperando Pero tiene sentimientos ocultos Tu ex Virgo Tu ex Virgo tiene sentimientos ocultos A pesar de que te mira a la distancia Está esperando Está esperando Se está sacrificando mucho también No tiene una buena Estabilidad Está como Pensando mucho en vos Tu ex Está pensando mucho en vos Está tratando de tomar una buena decisión Pero Hubo un engaño Importante Así que bueno Vamos a ver Las ganas de regresar Que tienen A ver si los dos tienen ganas de regresar Bueno Parecería Que Hay uno que está luchando Con el trabajo Y el otro está luchando Con sus Con sus energías dañinas Hay uno que miente Hay uno que Que se la juega mal Y el otro está luchando Con el trabajo Una de las partes Está luchando con el trabajo Tiene cargas Y el otro está Como A la deriva Haciendo Cosas que están mal ¿No? También Si no son cosas que está haciendo mal Son cosas que piensa Porque me marcan Como el pensamiento Que está en negativo Que está como Enfermizo Ese pensamiento Ese pensamiento Está como Como en conflicto ¿No? No piensa positivo Esta persona Bien Vamos a ver La conclusión final El consejo Que te quieren dar El tarot Para vos Conclusión final De esta pareja Opción final Para Virgo Te salió la fuerza Virgo Virgo Tené Mucha fuerza Vos podés Dominar La situación Vos podés Dominar La situación La fuerza Me habla De una persona Que sabe Dominar La situación ¿Está? Así que Con la fuerza Te digo Que tengas Mucha fuerza En este momento Estás dolido Por el engaño Estás dolido Por la mentira Estás dolido Por la traición Estás dolido Porque esta persona Se fue a buscar a otra Y que resultó ser Cualquier cosa Ya se terminó Aparecería Con esta Con otra persona Aunque no me marca Una infidelidad Pero si me marca Como que hubo alguien O alguien Se metió En la pareja Pero esta persona Te mira a la distancia A pesar de sus De sus sacrificios No logró No logró No logró volver Quiere volver al pasado Para reparar el daño Pero no lo logró Entonces Te sale la fuerza Y de Virgo Tenés que tener La fuerza Superior Para avanzar En este En este tema ¿Está? Bien Vamos a ver Ah vamos a preguntar Querés que pregunte Si van a volver Vamos a preguntar Si van a volver A estar juntos Porque como que me quedó Bastante Inconclusa La cosa Vamos a preguntar Si van a volver Bueno parece que sí Algún día Quizás Vamos a ver Si van a volver Una vez que va a volver Si quieren Una de las partes No Una de las partes No va a ser Nada Absolutamente Por la otra Una de las partes Quiere entregar amor Y la otra Como que no quiere Lo dejo A tus intereses Si sos vos Virgo Que no querés O es la otra persona Que no quiere Virgo acá me muestra Una persona Que quiere entregar amor Y la otra no quiere Hay una persona Que está sentada Que tiene sus ideas fijas Que tiene sus ideas claras Que Que ya tiene su Su estructura formada Y no la vamos a cambiar De ahí Que podés ser vos Virgo Y la otra persona Está Tratando De sobrellevar Este asunto Pero hay una parte De la pareja Que no Que no quiere Que está conflictiva Que tiene un conflicto Y que no lo No lo va a solucionar No lo quiere solucionar Si bien Hay amor Hay un amor oculto Hay un amor oculto Entre ustedes dos O sea Se quieren Pero no lo dicen Se quieren Pero No lo quieren arreglar Y es como que Como que Como que está meditando Están meditando Los dos por su lado Meditan Piensan Bueno Te sigue mirando A la distancia A la distancia Te mira Esta persona Bueno A ver Vamos a sacar Una cartita De las ángeles Para vos Ángeles Ángeles Me salió El ángel De las aguas Elohim De las aguas Me salió Principado Anahel Bien Acá el principado Anahel Dice que bueno Que hay problemas Para resolver Los asuntos Y acá Acá me muestran Como que la persona Está bien Sola Como que la persona Está bien sola En este momento A pesar del dolor A pesar del sacrificio A pesar de De los obstáculos A pesar de Del engaño Esta persona Está Libre Se siente Bien Puede ser vos Virgo Esta persona Vos Virgo Te sentís Libre Te sentís bien Te sentís como que Puedes hacer la tuya Tenés Un tema acá De que no sabes Cómo resolver El conflicto Como que No vas A ir Como que no querés Resolver El conflicto O todavía no llegó El momento De resolverlo Algo así Bueno Una más Para cerrar Virgo Para vos Una cajita más Para el Virgo Una cajita más Me dice Bueno Que Que te cuides vos Que te cuides vos Virgo Cuidate vos Querete vos En este momento Estás como Debilucha O como que Te falta la fuerza O como que Necesitas ayudar Alguien que te cuide Y como que Necesitas Necesitas como Sanarte Así que bueno Una más Para sanar a Virgo Igual me muestran Como que Que Bueno Si vos te cuidás Si vos haces las cosas bien Vas a estar bien La postura Virgo La postura Virgo Bueno Está firme en su postura Virgo Y luego está firme En su postura Quiere tranquilidad Quiere paz Quiere Si esto coincido contigo Te pido Que me Lo digas Y si no También Si no coincide También Quiero que me lo digan Y bueno Virgo para vos Toda la fuerza Toda la luz Toda la energía Y bueno Y te deseo lo mejor Bueno que pasen lindo Y bueno Nos vemos en la próxima Chao 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 chao